¿Cómo se posiciona el Frente para la Victoria ahora en Más? ¿Tiene futuro el Frente para la Victoria en Catamarca? Sí, yo creo, estoy convencida de que tiene mucho futuro el Frente para la Victoria. En realidad siempre fue una opción que habla del cambio y de la renovación. Bueno, venimos demostrando en las elecciones anteriores que tenemos un caudal de votos significativos, que hay gente que nos acompaña y creo que día a día se está sumando. ¿Le resulta contradictorio o puede llegar a aunar un criterio común? Por un lado el Frente para la Victoria y por el otro lado el Partido Justicialista en Catamarca. Bueno, en realidad yo creo que el tema es que el Partido Justicialista, desde que lo tomó el expresidente Néstor Kirchner, está cambiando de matices. Y la idea de que el expresidente presida ahora el Partido Justicialista es lograr la unidad del peronismo. ¿Y en Catamarca a usted le resulta preocupante, digo, por la situación de Luis Barrio Nuevo básicamente, o esto no lo desvela? No, no me desvela, pero de todas maneras uno siempre habló de una alternativa, ¿no es cierto? Entonces habló de un recambio dirigencial. Lo que no significa que esté en mí querer descartar a nadie, pero creo que la gente pide sostenidamente que se permita la participación de otros militantes del peronismo y de otros militantes del radicalismo también, que sistemáticamente cuando quieren asomar la cabeza se les prohíbe expresarse. Entonces yo creo que la renovación debe darse, tanto en el peronismo como en el radicalismo, y que se debe permitir que dirigencia joven, dirigencia nueva, se exprese. Lo que me está diciendo concretamente es que de realizarse elecciones internas dentro del Partido Justicialista de Catamarca, ¿ustedes se presentarían? En realidad, de realizarse internas, yo creo que hay un sector del Frente para la Victoria, un sector peronista del Frente para la Victoria, que se presentaría. Usted no se olvide que el Frente para la Victoria está formado por peronistas y por gente que no es peronista. Eso es un freste, precisamente. Exactamente. ¿Concine con Ramón Sadi en el sentido de pedir internas? Yo creo que el Partido Justicialista se merece las internas. ¿Qué opina de Ramón Sadi? Bueno, yo creo que Ramón, fíjese que yo he tenido grandes diferencias con Ramón en algunos puntos. Le reconozco a Ramón por ahí la llegada que tiene a la gente más humilde. Y a mí me ha pasado cuando voy al interior o cuando voy a los barrios de la ciudad, que la gente los recuerda con muchísimo cariño y como una persona con una sensibilidad y una llegada especial hacia ellos. Lo que me está diciendo es que tal vez no concuerda con él en su política, pero lo reconoce como militante. No, no, pero por supuesto que lo reconozco como militante. ¿Y Luis Barrio Nuevo? Bueno, yo con Barrio Nuevo me pasa algo muy particular, porque en realidad nunca he conversado personalmente con Barrio Nuevo. Pero por ahí hay actitudes, su modo de expresarse, su modo de actuar, que están en la vereda opuesta de lo que yo pienso. Yo siempre he sido más del consenso, más de conversar que de ordenar, más de convencer que de ordenar. Y yo he visto actitudes en Barrio Nuevo, reflejadas en la prensa o reflejadas con militantes que estuvieron con él, que no tienen mucho que ver con lo que es mi personalidad y mi modo de actuar en política. En su relación con el gobierno provincial y con el gobernador Brizola del Moral, ¿le está costando llevar la vicegobernación en esta función de relación armónica entre poderes? Entonces, casi le diría que no tenemos relación. Entonces, cuesta ser parte de un gobierno, porque aunque uno no quiera, es parte del gobierno, porque es más, soy parte del Ejecutivo. Gobernador y vicegobernador son parte del Ejecutivo. En realidad uno está ahí en un espacio difícil. Entonces, lograr un equilibrio cuando hay cosas en las que pensamos muy distintos y cuando uno no es partícipe de las decisiones que se toman en ningún momento desde el Ejecutivo, porque no es consultada, no se escucha la opinión de uno, es difícil, es difícil. Entonces, la verdad que yo me dedico a hacer el trabajo con la gente y el trabajo en la Cámara de Senadores. El gobernador había dicho en alguna oportunidad que esperaba de sus socios, en este caso del Frente para la Victoria, socios políticamente hablando, que intercedan ante la Nación para, de alguna manera, poner a Catamarca en una posición mejorable en cuanto a los aportes que vienen precisamente de la Nación. ¿Cree que esa es la función que debiera cumplir el Frente para la Victoria? No, no, yo creo que no se puede pretender de un frente con el que uno participa y con el que comparte un espacio político tan importante como es el Ejecutivo, que su misión sea ir a gestionar en Nación y nada más. O sea, creo que hay cosas más trascendentes que eso. Uno tiene que poder compartir las decisiones políticas. Más allá de que, la verdad, las veces que yo he ido a Buenos Aires, muchas veces voy a hacer gestiones para la provincia. En marzo del año que viene se van a renovar parte de los cuerpos legislativos, tanto diputados como senadores. ¿Cuál es la aspiración del Frente para la Victoria? Nosotros aspiramos que en marzo hagamos una muy buena elección. La situación en las cámaras, seguramente, aún cuando el Frente para la Victoria ganara, es muy difícil mantener los espacios en la Cámara de Diputados. Eso lo reconocemos y lo sabemos, pero nosotros queremos ganar la elección. ¿Cree que el Frente para la Victoria ha tenido que golpearse con la realidad en estos últimos tiempos, en virtud también de la política implementada del Gobierno Nacional, o cree que está construyendo poder en virtud de este discurso que ha tenido, sobre todo en el conflicto con el campo? Yo creo que nosotros estamos construyendo identidad, por sobre todas las cosas. El Frente para la Victoria pertenece a un proyecto, y adherimos al proyecto del presidente Néstor Kirchner. Y en eso nos encolumnamos, y ese proyecto siempre lo defendimos. A mí a veces me duele cuando escucho que a uno lo ponen por ser del Frente para la Victoria o adherir al proyecto nacional, como que está en contra de la provincia. Porque en ningún momento estamos en contra de la provincia. Pero nosotros creemos en un proyecto realmente solidario, de redistribución, y en donde se piense en los que menos tienen. A ese proyecto adherimos de entrada cuando entramos al Frente para la Victoria. Y en ese proyecto seguimos. Gracias por ver el video.